¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? La humedad empieza a ganar terreno en buena parte del territorio nacional, sobre todo el centro del país y eso significa que ya comenzaremos a ver de una manera más homogénea empezar a llover en buena parte de esta zona, o sea, sobre todo el centro del país y el sureste, pero veamos la imagen del satélite de la mañana de hoy. Como les decía, ya se aprecia entrada de humedad del Pacífico hacia nuestra región, también el sureste con bastante humedad, ya está lloviendo en algunos sectores, sobre todo Tabasco, en Chiapas, ya empiezan las lluvias en esa región y ya para el día de mañana, miércoles, comenzará gradualmente a aumentar la posibilidad de lluvia en todo lo que es el centro y también el sureste, incluyendo la península de Yucatán. Pero veamos un acercamiento a nuestra región, aquí podemos ver cómo ya empieza a aparecer algo de nubosidad, empieza a moverse la humedad del Pacífico, se ve perfectamente cómo las nubes empiezan a abarcar buena parte del territorio de nuestro estado de Jalisco, quiere decir que está muy próximo ya a comenzar a llover en forma en buena parte del centro y del sur de nuestro estado. Veamos a continuación qué va a pasar hoy en la zona metropolitana, 33 grados de temperatura, 18 en el amanecer de mañana y con algún que otro chubasco disperso en horas de la tarde. Lo que respecta a Lagos de Moreno, 35 en la tarde, 16 en el amanecer, combinación de nubes y sol, ahí sí no esperamos lluvias importantes. Para Colotlán igualmente, 35 por la tarde, 16 mañana temprano y también con algunas nubes en el cielo en horas de la tarde. Donde sí veremos algo de lluvias hoy es en Ciudad Guzmán, 35, 34 grados por la tarde, 16 en el amanecer de mañana. En la costa por su parte bastante soleada, ahí no esperamos lluvias, 31 por la tarde, 26 en el amanecer. Y en Los Ángeles, 78 en la tarde de hoy, una tarde algo calurosa y 60 en el amanecer de mañana con combinación de nubes y sol. Los próximos tres días ya empezaremos a ver algo más de lluvias aquí en la zona metropolitana, sobre todo a partir del jueves, 32 por la tarde, 31 el viernes en horas de la tarde, 18 grados en el amanecer, 17, 18 grados. Como ustedes pueden ver, a medida que avanza la semana, las temperaturas van a ir descendiendo debido a la cobertura de nubes y a las lluvias que se van a producir en el horario de tarde-noche. Y en Los Ángeles, en Los Ángeles tendremos temperaturas que van a ir en descenso, 76 mañana en la tarde y 69 jueves y viernes y se mantendrá alrededor de los 59, 60 grados Fahrenheit en horas del amanecer. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos. La Señal de Todos